Hola que tal a todos, como estan? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una aventura que vamos a vivir hoy en el Eurotrust Simulator 2 y pues bueno, acá como pueden notar, acá traemos hoy un Iveco, que pues traemos un skin modificado por mi amigo JBR894 por acá traemos, vamos a verlo mejor con cámara cero para que lo puedan observar mejor por acá traemos la foto de perfil, el logo de mi canal, por acá traemos el escudo del departamento de Caquetá, Florencia, Caquetá, donde vivo vean, por acá también traemos el letrero Caquetá y pues bueno, con los logos del Euro y del American, creo que por acá está el del Euro sí, en el otro lado está el del American True Simulator, es un camión que pues en realidad quedó muy bien con las banderitas colombianas por acá y pues el día de hoy, ¿qué traemos? Traemos por acá 19 toneladas, ¿qué será esto? Dice que es Fuel Oil, yo no sé, ¿qué será? ¿qué será? acá es algo flamable, eso sí, es un gas, es un gas, es lo único que sé, sino que está escrito ahí como en otro idioma, ¿no? está escrito en otro idioma, pero pues hoy llevamos gas, transportamos gas, 19 toneladas, vean nada más, por acá dice que es flamable gas, sí traemos gas, está bastante largo el trailer, ¿no? está bastante largo, pero pues bueno, acá traemos el camioncito de Fallets el camionzote, perdón, el camionzote de Fallets que se va a enfrentar a esas 19 toneladas y pues vamos a proceder a ver la ruta hoy nos esperan 252 kilómetros, arrancamos desde esta parte cerca a París, estamos en Europa, les recuerdo desde acá a esta parte, cerca a París y nos dirigimos hasta Calais llegamos a Calais justo acá, a esta empresa, vamos a ir al interior del vehículo vamos a ir al interior del vehículo a ver qué tal está bastante amplio, eso sí, está bastante amplio, allá traemos el dormitorio, por acá traemos el volante, los tacómetros, el GPS por acá traemos el freno de emergencia, veanlo, ahí lo traemos GPS, las tomas del aire acondicionado, la luz, ¿qué más? ¿qué más? traemos una cantidad de botones, ¿no? por acá traemos las estacionarias y pues muchos más, muchos más botones, pues los botones para controlar el aire acondicionado, caliente, frío y para encenderlo y todo esto, ¿no? vamos ahí a proceder a encender el vehículo a ver qué tal ruge vamos a encenderlo, ahí ya está ya está, ¿no? ahí ya está encendido vamos a calentar el motor, vamos a calentar el motor ahí está muy bien, ¿no? normalmente pues estos vehículos así chatos suenan muy poco, en realidad no, no suenan mucho pero pues en su motor traen mucha fuerza traemos 560 caballos de fuerza con una caja de cambios de 12 velocidades, lo que me gusta es que vean ahí traemos donde marca los cambios, pues esto es de mucha ventaja, ¿no? y pues nada, ya vámonos, vámonos acabamos de salir de aquí de la gasolinera vamos full, ya vean ahí vamos full completamente de combustible acabamos de tanquear y ahora sí, vamos a pisarle vamos a pisarle ahorita que aprovechemos que el semáforo es tan verde aprovechemos que el semáforo es tan verde y apagamos las intermitentes porque ya hacemos chocar a alguien ahí en la parte de atrás pensando que nos vamos a detener, ¿no? pensando que nos vamos a detener y ahora sí, le vamos a pisar pudimos notar que el trayecto que vamos a recorrer el día de hoy va a ser de pura avenida si no estoy mal, sí, sí, el trayecto va a ser de pura avenida lo cual nos dice que nos va a rendir bastante nos va a rendir bastante el día de hoy este viaje acá con nuestro camión modificado con un skin realizado por JBR984 excelente amigo en realidad que sí que me ha gustado este skin sí que me ha gustado es más, si pudiera asistir a los convoys con él lo haría haría esto si pudiera asistir si pudiera asistir lo haría pues porque obviamente me siento más identificado con este con este skin y pues bueno ¿a cuántos kilómetros nos desplazamos en este momento? nos desplazamos a 94 kilómetros por hora vamos a ver vamos a ver ya como que se acerca una vuelta una vuelta que pues está bastante cerrada sí, sí está bastante cerrada es como un trompo sí, es un trompo el que vemos en esa parte así que pues vamos a meter algo de freno motor algo de freno motor algo de freno motor aquí giramos a la derecha a la derecha a la derecha y pues bueno vamos a puro freno motor en este momento a puro freno motor y pues bueno recordemos que traemos un tráiler bastante largo un tráiler bastante largo pero pues igualmente este pedazo tiene bastante espacio para tomar esta curva ¿no? tiene mucho espacio igual ahí no había problema de nada pues porque estaba bastante ancho así que pues no hay lío así que vamos, vamos llegamos a un peaje sí, llegamos aquí a la parte de un peaje así que vamos disminuyendo nuestra velocidad vamos disminuyendo nuestra velocidad ¿por dónde? ¿por dónde? ¿por dónde? ¿por dónde? ¿no? todas tienen todas tienen la barrita esta pues muchas veces en algunas ocasiones he podido notar que no tienen la barrita esta y uno simplemente se puede pasar por allá por esa parte sin tener que detenerse aunque le cobran el peaje pero pues si ahorra uno la parada si ahorra uno la parada ahí pues vámonos vamos en la séptima y le ganamos a ese man le ganamos a ese man sí, sí ya nos vamos nos vamos y allá viene el carrito particular junto con el man junto con el man y nosotros seguimos nosotros seguimos ya cuántos kilómetros más o menos hemos recorrido nos restan ya 196 kilómetros aún nos resta bastante aún nos resta bastante pero pues vamos bastante confiados sabemos que traemos un buen camión al fin de fallex entonces pues sabemos que no vamos a tener ningún inconveniente con nuestro camioncito simplemente que hoy no tenemos tanto afán en realidad pues porque sabemos que en estas carreteras no se puede ocasionar tanto trancón ya como lo mencioné anteriormente ya que son unas carreteras bastante amplias que pues permiten la movilidad de los vehículos sin ningún problema entonces pues no hay de qué preocuparnos no hay por qué acelerar tanto si si no hay no hay por qué no hay por qué así que vámonos vámonos ya vamos es como muy rápido no vamos es como muy rápido así que vamos a disminuirle vamos a disminuirle un poco que dicen que dicen este amiguito de la parte de delante está como algo raro no ya giro ya giro ahí a la derecha y pues este amigo sí que me trae ahí pisándole pisándole ya me pasa ya me rebasa ya me rebasó ya me rebasó sí obvio yo llevo 19 toneladas él no lleva nada él no lleva nada pero pues tal vez lo alcance tal vez lo alcance ya siento que lo empiezo a alcanzar un poco y igualmente apenas voy yo a 1500 revoluciones lo cual me quiere decir que no voy muy no llevo muy revolucionado el motor que digamos para alcanzar su límite de velocidad de su mayor límite de velocidad ¿no? entonces pues no hay de qué preocuparnos aún podemos sí sí aunque ya nos dejó tirados ya nos dejó tirados y pues esta curva que veo en el gps se ve que pues está bastante cerrada así que pues pisémosle un momento el freno pisemos un momento el freno vamos a ver si no hay necesidad no no hay necesidad de pisar el freno simplemente desaceleré un poco y ahora sí nos vamos ahora sí nos metemos en esta parte wow 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 creí en serio que creí la primera impresión que me dio fue que este vehículo particular se me iba a venir hacia mi lado y pues por eso me llevé un susto tenaz me llevé un susto terrible completamente en realidad creí que este este amiguito iba a girar de la nada hacia un lado pues ya es normal ya me ha pasado muchas veces de que yo voy bien y pues simplemente vean ahí llegan y giran completamente y pues chocan mi vehículo y el perjudicado soy yo ¿no? en la mayoría de las veces la mayoría de las ocasiones el perjudicado es uno porque pues no tiene la culpa ¿no? y que lo choquen ahí que le dañen la carga pues eso hace que le descuenten la plata del trabajito que con tanto esfuerzo se hace y pues ya pisamos un poco el freno pisamos un poco el freno empiezan a disminuir la velocidad ya saben por qué ¿no? ya saben por qué porque nos encontramos aquí con un peaje nos encontramos aquí con un peaje y déjame yo me meto aquí yo me meto aquí yo me meto aquí y nos colamos nos colamos nos colamos mentiras 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 no nos pensamos colar vámonos ábrame 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 eso ya le iban cerrando de nuevo ya iban cerrando ahí la barrita de nuevo pensando que pues obviamente pagué muy rápido y pues creí que que me lo iba a cobrar doble creí que ya se iba a quedar así pues que me iba a tocar pagar otra vez pero pues no acá nos dimos cuenta que que en realidad no son injustos y pues me supieron ahí me abrieron ahí me abrieron y no hubo nada de lío y vámonos vámonos amigos vámonos ahí vamos completamente a fondo llevamos el camioncito de falets completamente a fondo el camionzote no es un camionzote el que traemos el 10 hoy pues ahí ahí vamos wow 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 esperen esperen quiero quitar esto ya ya ahora si ya lo quité ya lo quité y pues bueno ya pudimos notar que ahí cuando puse el f5 wow una construcción a la derecha construcción a la derecha vean nada más wow wow cuidado 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 te estrellas y beco ahí podíamos notar que ya nos restaban ya nos debe de restar 60 nada más 60 kilómetros 64 para ser exactos 64 kilómetros para llegar ya vamos a ir algo más despacio pues porque en realidad hemos acelerado mucho el camión no el camión en este en este viaje así que pues no hay tanto afán no hay tanto lío con con llegar rápido lo importante es llegar muy bien y pues que traemos una carga peligrosa no traemos una carga bastante peligrosa entonces pues nos tenemos que cuidar de eso nos tenemos que cuidar de eso y vámonos vámonos que cambio vamos 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 en este momento en la velocidad 11 y ya alcanzamos ya alcanzamos ya casi alcanzamos las 1500 revoluciones vamos a ver que dicen las alcanzamos ya ya las pasamos es más ya pasamos las revoluciones ya pasamos las revoluciones y pues bueno se nos aproxima otra curva así que vamos a desacelerar un poco a desacelerar se nos viene otro rompo y pues bueno vamos a pasarlo sin ningún problema wow ahí ya me pusieron una multa me pusieron una multa por por exceso de velocidad pero pues yo siento que venía bien no tal vez venía solo a 103 kilómetros por hora y pues bueno acá tenemos que disminuirle disminuirle un poco disminuirle wow vean nada más acá tenemos que encender el direccional hacia la parte derecha y pues bueno acá nos vamos nos vamos completamente sí ahí pasamos ahí pasamos ya llegamos a Calais creo que ese letrero sí ya llegamos a Calais esta es ya la entrada ya empezamos a oler a Calais ya estamos llegando ya nos falta muy poco muy poco creo que esta es la última avenida que se nos viene en el día es la última y pues bueno espérate amigo espérate yo paso y acabaste amigo con unos coches que camión es este que camión es este que camión un man es un man wow cuidado 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 ahí te ibas cerrando un poco colega pero pues ahí ya me entendiste no wow cuidado 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 con lo que haces ya lo iba pegando mucho del lado ya lo iba pegando mucho del lado y creo que la la carga se llevó una señal de tránsito creo que esto le dejó un recuerdo creo no 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 simplemente le dejó un pequeño rayón ahí al camioncito en el escudo de de Florencia acá que está creo que ahí le dejó un pequeño rayoncito pero pues es muy leve no es muy leve igualmente la pintura que traemos es muy buena demasiado buena y pues acabamos ya creo que esto es una rotonda si si no 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 es una rotonda es giro a la a la izquierda y de ahí si o si es rotonda esperemos que no alcanzó a ver muy bien el gps si efectivamente si es rotonda así que pues bueno bueno amigos aquí vamos a frenar vamos a frenar vamos a frenar y nos metemos nos metemos aquí completamente por este carril para que sepan que voy ah no 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 es por este es por este es por este Para que sepan que voy a girar a la A la parte izquierda Para que sepan que voy a girar a la parte izquierda Y ya ahí hay un semáforo Ahí hay un semáforo que dicen No Para que nos metemos por el otro carril Para que nos metemos por el otro carril Si viendo que vamos a girar a la derecha Entonces pues lo más conveniente En este momento es Es meternos ahí por Por el derecho Y pues bueno vamos a esperar a que el semáforo cambie Ya cambia Ya cambia Ya cambia y pues necesito pasar Necesito pasar que dicen acá nos abrimos un poco No tenemos nadie en la parte Cuidado cuidado amigo Cuidado cuidado con lo que haces Vamos vamos pisándole Vamos pisándole Direccional izquierdo Direccional izquierdo Ahí giramos ahí giramos completamente Si si ahora si le vamos a pisar Otro semáforo Con el que nos vamos a encontrar El día de hoy Que dicen ya no le aventamos Wow igualmente me lo iba a ventar Igualmente me lo iba a pasar De en rojo Me lo iba a pasar en rojo Así que pues Me alegro Me alegro porque eso evitó Que nos multaran Eso evitó que nos multaran Y pues bueno Si seré no Pues si este semáforo está en rojo Perdón si este semáforo está en verde Se supone que el de la valla Tiene que estar en rojo Y pues vamos a parquear nuestra carlita Vamos a parquear nuestra carlita Por aquí con este lado Por este lado Y donde lo necesitas Que ya lo estaciono Yo lo estaciono Vamos a ver Es como una empresa Que maneja puros gases No en realidad Pues porque Ahí veo puras cisternas Que deben de De cargar gas Y pues es por aquí Es por aquí Wow cuidado cuidado Con la parte de adelante Cuidado con la parte de adelante Y ahora si Nos vamos hacia atrás Nos vamos hacia atrás Ya terminando nuestro viajecito Ya terminando nuestro viaje Y pues bueno Acá nos toca irnos Un poco más hacia adelante Un poco más hacia adelante Cuidado ahí En la parte de adelante No ir a chocar Con alguna de estas Barras Que por cierto Que si dan duro No estas barras Que pueden ahí encontrar Eh Ah esas esas Precisamente Esas esas Chocan demasiado duro Wow 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 Proponeme ahí Mostrar las barras Vamos a hacer la maniobra Desde adentro Vamos a ver si podemos Vamos a ver si 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 Todo se puede Todo se puede Así que pues Acá ya creo que lo estoy metiendo Ya estoy metiendo Ahí el trailer Estoy metiendo el trailer Estoy metiendo el trailer Y pues bueno Wow ¿Por qué? ¿Por qué no? Ya ahora si Ya podemos desenganchar Nuestro trailer Vamos a ver Que tal nos fue el día de hoy Vamos a ver Excelente 262 kilómetros De recorrido Y 14.771 dólares De pago Excelente ¿No? Y pues bueno amigos Esto ha sido todo el video Por hoy Con el Iveco Con este Iveco Que está modificado Por JVR 984 Gracias amigo En realidad Me gustó mucho El detalle Y pues bueno amigos Esto ha sido todo el video Por hoy Espero también Les haya gustado El camión No olviden darle like Suscribirse Y nos vemos en otro video Hasta pronto ¡Suscríbete!